Y seguimos bailando, seguimos gozando Cuatro cincuenta, de José Lito Y llegamos, a mi favor Jupa, jupa, jupa hey Recoge el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Recoge el mallete y mételo en tu vainita Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita Sé que va a llover y el camino es tu lebrero El camino es tu lebrero, el camino es tu lebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Báinamelo, báinamelo, báinamelo Recoge el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Recoge el mallete y mételo en tu vainita Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita Mételo en tu vainita, pónselo a la burrita Uy, uy, uy Ay, qué rico A Rosario Ay, qué rico A bailar Sigla, 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 sigla Tess, tess 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 A Tess 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 Gracias.